Dedicando el octavo festival del Día de Muertos al autor de Las Catrinas, José Guadalupe Posada, el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes inició el festejo a los muertos. La presentación artística correspondió al Coro Lorfeo, de la capital del Estado, actividades que se extienden hasta este próximo sábado 2 de noviembre. La inauguración oficial correspondió al síndico municipal, quien convocó a la ciudadanía a participar en este esfuerzo cultural por mantener nuestras tradiciones vivas. Inicia hoy el octavo festival del Día de Muertos, con un homenaje a quien mantiene viva esta tradición, José Guadalupe Posada, nada más ni nada menos que el padre de tantas bonitas catrinas como las tenemos hoy aquí esta noche. Aplauso para las catrinas. Decirles gracias, gracias por estar aquí porque con su presencia se hace posible que se sigan llevando a cabo este tipo de eventos, que se siga reconociendo el trabajo de Infoculta, el esfuerzo que el ayuntamiento viene realizando, no nada más para difundir cultura en sí, sino para mantener vivas nuestras tradiciones. Este viernes quienes armaron la fiesta fueron todos los talleristas del instituto, donde hicieron partícipes a la comunidad asistente del magnoevento, donde el grupo Tequila Boulevard amenizó el festival. Mantener vivas las tradiciones es mantener vivo el país, mantener vivo a México, mantener vivo al Estado, mantener vivo a Nogales. Felicidades, buenas noches y que disfruten lo que hoy, esta noche, una buena noche iniciamos. La fiesta culmina este sábado con una agenda de actividades interesantes, sobre todo el cierre en Infoculta. Astrid Haddad presentará vivir muriendo, cerrando así la tradición prehispánica de festejar a los muertos. Para el día de mañana sábado queremos concluir este festival en plan grande, vamos a tener una procesión muy vistosa también con catrinas, con gente que se maquilla acorde a esta época y que va a desfilar por toda la calle internacional a la altura de la Escuela Velardo L. Rodríguez. Estaremos partiendo hasta llegar al Panteón Nacional en el que haremos una serie de exhibición y bueno, de ahí nos estaremos trasladando a Infoculta porque tenemos la actuación de Astrid Haddad, una cantante extraordinaria con su propio estilo, con una forma muy peculiar de interpretar sus canciones y que trae un espectáculo denominado Vivir Muriendo, que es una adaptación muy apropiada para esta conmemoración muy mexicana. Con imágenes de Manuel Ruiz para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.